Muy buenos días chicos y chicas, vengan todos ustedes, este, hoy haré un video de combates, de combates legendarios con Azel en Pokémon Master X, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 ¡Gracias! Hacer 생gas aqui 2 3 1 1 2 2 1 2 1 Vamos a ver si no podemos ver si es así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 To risk it all, just like one trainer and one Pokémon, ¡Es like candy for a thrill seeker like me! ¡Gracias! 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 y let us press onward together Maybe I'll follow along for a while. I'll follow along for a while. ¡Esto es problemático! Bueno, ya será en otra Este... Más tardito vendré con el... Juego nuevo Con la copia de... Fall Guys Así es que... Bye Que tengan lindo video